...mejor si ya sea, y haz un cobre y compras dos mil y pico de picarios, tira y ya. 0% de probabilidad de ganar, blikis. ¡Blikis, blikis! Estoy tomando testito para la próxima. Ah, yo estoy tomando cafecito con romito. Cafecito con romito, Billy. ¿Reptado? Oh, oh, oh. Oh, si ya, ready, ya. Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Ahhh ¡Xida! Había estado ahí estábando ¡Mira que yo ni un ratito antes de esa tigada! ¡Gracias! Oh, shit. Oh, shit. Y eso todavía estaba ahí. Cuánto dura esta mierda. Cuánto dura. Cuánto dura. No, bueno. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. No provoques a un dios. Muy bien. Muy bien. Tengo que vivirlo a ver. Tengo que ir a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡I love it! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Les gracias! ¡Suscríbete! 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 ahí la gente que lo disfruten wow me quito la mano ese pan a loco pero este río está caliente ese tipo está roto vamos tenemos la primera barra que me interesa ah pero esta mierda siempre está ahí dura tres días ¡Pero cómo esta ganas se lleva el miedo a control, no? ¡No! ¿Vale a tener un chino? ¿Está bien y no sé qué hacer? Estaba jugando bien, sacó a los... ¡No! ¡No! No, la vaina se está llevando. Se está llevando mi vaina. No. That's fucking good. Bro! Bro! No provoques a un dios Nah, voy a pedir a un dios entonces A Shinnok y ya No provoques a Dios ¿Sector o Shinnok? No sé cuál sería el mejor Vamos a ver a Shinnok Me están dando pila de golpes Raiden No entiendo, a mí él lo dura muchísimo en la pantalla No se va Dura tres días eso ahí ¿Qué es lo que es Good? Dime a ver mi hermano Me puse a ver si esto por lo menos me activa Creo que me sentía como que me controlaba No No, hombre No, no, no Tiene obra ahí De cuenta lo pongo y todo Más completo que el once El 11 es más balanceado El 11 es más divertido Este yo lo pongo Este es más divertido El nivel de balance, el epi es mejor Este es... a la gente le... Le voy a tomar este para ir el epi Stop f***ing up Maramira Ahí tengo esta, ¿eh? Mira, me mató Si, exacto Hay gente que le gusta más este por eso Me gusta más la gente por eso Me gusta más la dirección Me dicen que se debe estar más No 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 ¡Suscríbete! Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! Esa es la vaina dura demasiado en la pantalla Recuerdo que a DLMK al final del juego también jugaba con este Raiden Bueno, le gané una chepa porque me iba a matar igual Golé una, golé una Mi boca ha roto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok, dos! ¡Suscríbete al papá! ¡Suscríbete! ¡Deck to all! Nuevamente gracias a Nasla Nasla Thimble ¡Gracias por el GIF! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir resorriendo y me voy a resorriendo, está bien. Mira cuánto dura esa mierda, locona. Esto es exagerado. Otra exageración. No, hombre. Yo, gracias a Every Gaming por el raid. Yo, gracias a Every. ¿Qué es lo que es? Loco, esa vaina es exagerado. ¿Cómo esa vaina puede durar tanto? Esa mierda de Raiden. O sea, eso dura 3 minutos ahí. Eso es ridículo. Yo, sean todos bienvenidos. ¿Qué es lo que es? Dios de los míos, besos por el follow. No. Ayuda a la familia. Bro, no. Bro, no. Hice eso para hacerle daño. Tiene 3 bajas, va a tirar todo. No. 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 Yo lo que es, people. Sean bienvenidos todas las familias. ¿Ve? ¿Dónde el hype es real? La gente del teori. ¿Qué dicen los tigres? Yo lo que es. Ardiente caliente Mirando un chin aquí En diversión Con el X Después que tuvo un fin de semana Súper complejo Hay muchos turnés Mucha vaina Yo de Mastermind Siempre tarde Pero seguro Humildemente La gente humilde llegaron La humildad Yo gracias nuevamente Por el grano de suscripciones De parte de Nasla Nasdafinful Que regaló 3 suscripciones Muchísimas gracias Gracias a Seori Por el Ray Manito clásico Gracias a la gente de Mastermind Que están activos por ahí Todo el mundo que está en el Chai En esta 13 Que lo que en Toki Las familias Vi donde el hype está real Dubs in the games Estamos tirando en el X Y en diversión Manito Y hablando mierda ¿Quiénes vieron la película Ya animada La parte 2 Yo la vi Está dura Sale Chino Y sale Seto Y sale Suspiro Y estoy tranquilo Con esa película Llegó la Chinola Saludos mi hermano ¿Qué es el cómo estás? Está buena película Sí, está muy buena Pins Deep Damage Está muy buena Excel Me gustó Es que sale Chino Sale Sektor Sale Sub-Zero El Grand Master Que más quiero Que más quiero Ay, venga acá Cogítelo Trac Llegó la Chinola Llegó la Chinola Llegó la Chinola Y se empató la vaina Gente Llegó Chino Y se empató la vaina Yo la familia Bip Esa fue la sufición Hermano Suscrito activo La muerte de Gama No, 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 no He matado Grando level Yo gracias por la suscricion manito Saludos desde Mexico Thank you, thank you small bro Bienvenido a la familia Topsita Games El último procedimiento El último hype es real Welcome to the family Ah bro, el último conseguido El último conseguido El último procedimiento Este pana no sabe Porque yo juego con Zestor También El cree que yo no se que lo juegue con Zestor Llegó la chinola baby Este salvó dos veces el otro ¿No va a ganar? Dios mío Tú estás loco Y la chinola Llegó la chinola y todo el mundo que está ahí, ese tipo me estaba ganando feo cuando le dije, espérate vamos a coger la chinola y se acabó el juego se acabó el juego se está acabando el juego feo de una forma fea vamos mira, ha cambiado otro personaje en 4K por Telegram la chinola llegó ya este muñeco está podrido en realidad me puse mentiolé me puse mentiolé, Billy a la chinola yo le estaba jugando con Sub-Zero ahí, tú sabes, forzando porque Raiden se le lleva todo a Sub-Zero con los rayos esos, loco pero ya la chinola llegó y el tipo ahora ha cambiado 30 muñeco Raiden 1-5 a Barra me topeó el tipo con el fucking gun de que descebe ah, pero una mierda una mierda claro, que buena se activó el tipo ya digo, bárbaro mira la rancha mía una rancha de 5 joder, que se vea chino la muerte te llama la muerte te llama, Billy te lo he bloqueado, Sub-Zero ahora lo bloqueo, ahora lo bloqueo Sub-Zero tiene que durar se bloquear Sub-Zero ah, pañer el tombo ah, pañer el tombo mención que se murió, besar mención que se murió, besar mención que se murió, besar Un Fatality porque tomó tal goma Un Fatality Se le apagó el hatch ese pana Me trajo un risotto de hongo ¡Está loco, mini! ¡Allá! ¿Cómo que te viniste de dentro? ¡Mira, matate, feo! ¡Mira, matate! ¡Se lo que es con nada! ¡Combos feo! ¡Combos feo! ¡Combos feo! ¡Ah! ¡Pero pie! ¡Me exploto! ¡Me echo para atrás! ¡Ho, ho! Con nada de los míos creo que eran las pambillas, vi Yo de los míos vido a las pambillas Increasew Over ��라고요 G Brain Hombre de los brain, brain, brain Mmm Cómo yo me acabe a la mujer mía, me llevé una cena con todo el lemon Se fue, Vi Todo bien, hermanito Yo, se fue el pana, loco Gus se embaló Pero él estaba ganando, Vi Y él estaba ganando Está buenísimo Él estaba ganando, Vi, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Vino Seori, pero que él me estaba ganando Pregúntale a los muchachos que estaban aquí Él me estaba ganando Raiden con Raiden Un Raiden roto Me estaba ganando 4 a 1 4-0 O 3, no, 3-0 Yo con Sub-Zero Pero con Sub-Zero un lío Porque Raiden se le lleva el clon a Sub-Zero Y dije, contra, voy a tener que sacar El as bajo la manga Mi real main, la chinola Tú supiste 7 corridas, ¿no? Uy, la chinola, compay 7 corridas